Por aquí, Álvaro, venga. Nada, cero. Eso no ha entrado, cero. Venga, tira. Siguiente. A medio, ¿no? No. Cero. Como no sabía que le iba a tirar todo al detrás. Cero. Uno. No, no, espérate. Pero. 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 Cuando tenéis todo el chai. Cuando tenéis todo el chai. Pero. Venga, Álvaro. Pero. Pero. Poa. ¡Viva! No a forgot! J aussi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Siguana! ¡Ahí ya está! ¡Yo no sé que hay un día en todos! Yo sí Diego. ¡Hoy día es que... ¡He me ha dado un saludo! ¡Nadie! ¡Helos! ¡Helos! ¡Que me ha dado un saludo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cero! ¡Va! ¡Cero! 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 ¡Uy, uy! ¡Cero! ¡No, yo! ¡Yo también quedo bien! ¡Cero! 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a caer en los puestos. ¡Derecha! ¡Ahí va! ¡Vamos! Yo he visto aro, ¿eh? Sentado derecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¿Ya? ¿Qué queda? ¡No queda uno! ¡No queda uno! ¿Quién tenemos? A la última... ¡Alheimer! ¡A la última! ¡Ya! ¡Que hagas! ¡No, que hagas! ¡Kara! ¡Uuuuh! Me tiráis ya todo así, ¿no? Pero vamos a cambiar de juego Yo pensé, para la petanca no vale ahí, ¿eh?